¿Cómo es el mes de las bibliotecas? Como es el mes de las bibliotecas, el día sería el 23 de septiembre, pero bueno, a raíz de eso surgió la propuesta esta de estas mujeres de Sunchale, del Colegio San José, que son mamás y abuelas, que armaron una obra para los chicos ahí en el colegio. Se charló y se decidió traerla para tener una actividad de la biblioteca, porque a veces uno no sabe qué hacer, y bueno, esto es interesante porque es algo para los chicos, es para chicos de 3 hasta 9 o 10 años, los chicos que quieran venir, y entonces nos pareció muy interesante, muy bueno, así que la obra va a ser mañana, jueves, 8, a las 18 horas, con entrada libre y gratuita aquí en la sociedad italiana. Bien, a tener en cuenta que los chicos, los chiquititos que vengan con un adulto responsable, acompañarlos, porque por ahí son demasiado chicos para tenerlos en la sala solitos. No, y después, bueno, nosotros después vamos a hacer otro evento, el fin de semana del 23, vemos si el sábado o el domingo, vamos a traer algo también para festejar justo el día de la biblioteca, bueno, así que vamos a traer otro grupo de Rafaela para hacer algo en la plaza. También se están dando las clases de apoyo a los chicos, que por ahí les cuesta un poco, tenemos dos señoras jubiladas que nos ayudan, que van a dar las clases de apoyo en la biblioteca. Los chicos se anotan en la comuna y desde la biblioteca los apoyan. ¡Gracias!